¡Suscríbete! Y hoy sé que es cruel Por tal, quizá el castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión Perdóname si es un Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abre heridas de victoria, son suplicio Son memorias Fantoche herido mi valor Se alzará Cada vez que oigas esta canción Nación de ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo que te doy Sin decirlo a esta canción Tirad tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es un Dios Perdóname si es un Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Al final son un silicio que abre heridas No sé si fue por lo vino No sé si fue por su boca Pero entre tanto trago encontré su ropa Junto a mi ropa No sé si fue por castillo Vea que acatú en la chalda Y ese troi lo daienzo Abaí tu hipno Pa' amante Sus que peches Movió Tzabró Lo vino Seguro que fue Lo vino Movió Yo lo fui Movió Caparro Lo vino Movió Lo vino Y así volando en la gloria Y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo Yo fui cayendo Y cayendo En la ruina Ya me veas Asesinas Ay Movi Lo vino Me tú te caparro Movió Yo Yo no fui Seguro que a faro Lo vino Lo vino No me. No vino No estaba No estoy Me he perdido Y es que salí volando hacia la luz De otro destino Más absurdo que la vida Va a morir como mi suerte Solo me fui volando hacia su olor Desesperadamente Perfume de mujer Flotando por el arrabal Como una vida que se va Tras Como estas frases que ya no No están Más frágil que el amor Le ve como el sueño de una flor Que me emocionas sin razón Cuando se va No puedo Lo juro Yo nunca pude Pero me fui Volando hacia el rumor De ese perfume Y a subir Y a subir Y a subir Junto al maleficio Y a rodar Fue como otra vez Por el propio precipicio Perfume de mujer Flotando por el amor Flotando por el arrabal Flotando por el arrabal Como la vida que se va No estarás Como esta frase que ya no No están No están Tan cruel como el adiós Triste como el alma del cantor Que me emociona Que me emociona hasta el dolor Cuando no están Flotando por el arrabal Flotando por el arrabal Perfume de mujer Perfume de mujer Flotando por el arrabal Perfume de mujer Que me emociona sin razón Cuando se va Flotando por el arrabal Flotando por el arrabal Flotando por el arrabal Flotando por el arrabal ¡Gracias! 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 Y eso es lo que quiero hacer conmigo. Gracias.